Si viviéramos en un reloj, un gran reloj de comedor, esperaría cada hora para verte, para sentirme en voz. Y si ese reloj fuera cierto y cada hora diferente, yo te vería distinto según el número en suerte. Y con el juego del engranaje entendería que todo es movimiento, porque el día en que me abrazaste se volvió noche en un momento. Me veo ver cómo gira el nino entero, y en cada vuelta entender que eres nuevo. Nos ofendimos a las doce de la noche, y con el perdón de las trece ya no hubo roces. Pero los dos sabemos que si las agujas del reloj siguen su camino, volveremos a ofendernos para después estar unidos. Le veo ver cómo gira el nino entero, y en cada vuelta entender que eres nuevo. Nos ofendimos a las doce de la noche, y con el perdón de las trece ya no hubo roces. Pero los dos sabemos que si las agujas del reloj siguen su camino, volveremos a ofendernos para después estar unidos. No es que vengo huyendo de algo que no me gustaba para nada. Bueno, la abogacía me gustaba, pero la verdad que hice un clic así en mi cabeza, que ya se venía gestando hace mucho, tal cual. La música siempre era parte de mí, digamos, de ir a clases o guitarras, pero ya llegó un momento que, por ejemplo, iba a una casa y había una guitarra y yo me obsesionaba. Entonces digo, esto no es normal. Empecé a hacer mis canciones y necesitaba cantarlas, es como algo realmente que sale de adentro, ¿viste? Sin medir mucho qué iba a pasar o cómo iba a encarar mi carrera musical. Simplemente como que arranqué y, bueno, empecé a hacer mis canciones hace un par de años, que fue lo que más me ayudó a decidirme por la música, porque era como lo genuino, lo propio mío, ¿viste? ¿Viste? I am on a lonely road and I am traveling, traveling, traveling Looking for something, what can it be? Oh, I hate you some, I hate you some I love you some, oh, I love you When I forget about me I wanna be strong, I wanna belong I wanna belong to believing I lie, I lie, I wanna give up my heart I put my stacking in some juice box Do you want, do you want, do you wanna dance with me, baby? Do you wanna take a chance Maybe find some secret romance with me, baby, come on All I really, really want our love to do Is to bring all the best in me and in you too All I really, really want our love to do Is to bring all the best in me and in you I wanna have fun, I wanna shine like the sun I wanna be the one that you wanna see I wanna nip you a sweater I wanna ride in love, man I wanna make you feel better I wanna make you feel free I wanna make you feel free I wanna make you feel free Muchas veces es necesaria una definición, viste? La gente te pregunta cuál es tu estilo Pero realmente no sé cuál es mi estilo Y ya no tengo problema de decirlo Quizás yo decía, bueno, voy por lo independiente Vamos a llamarlo indie, que no es conocido así mundialmente Pero yo tengo como una confluencia de todo Como somos en general en nuestra vida Y sí, quizás me sale algo de chacarera No soy muy folclórica igual Me gusta mucho el folclore Y por haber vivido acá en Salta siempre Y el jazz, la verdad es que el jazz es una rama que yo elijo para seguir Porque, bueno, tiene muchos elementos de improvisación Que se puede aplicar a cualquier género Y es mucho, bueno, es algo lo que me gusta Pero no creo que haga jazz como vos me dijiste O sea, para nada Yo hago lo que me sale, que no sé qué es Pero puede ir dentro quizás de un sonido acústico, por ejemplo Eso sí te puedo decir que por ahora lo definimos así La canción es tuya hasta que vos se la tocaste a alguien más De ahí es como que la verdad que es buenísimo lo que pasa Cada uno aporta lo suyo En nuestro caso, sí, nunca hubo un director artístico Digamos, no porque me enorgullezca Sino porque salió así Digamos, hasta que conseguí el director artístico No sé, me hubiera llevado más tiempo Se dio así y fue muy bueno Porque cada uno tiraba los arreglos de su instrumento Diego Mamani, que fue quien nos está grabando todo También todos tiraban su experiencia, digamos Así que fue muy enriquecedor desde ese lado Grabamos las bases, o sea Los crudos de la canción, sin retoques ni nada Juntos En el estudio de Diego Tenés la posibilidad, digamos Tenés las cuatro salas Entonces fue buenísimo Porque estaba Inti, Rodrigo, Eloy y yo Y es otra cosa grabar Con la música ya sonando Después sí editamos cosas, obviamente Pero no me arrepiento de haberlo grabado así Fue muy bueno Porque además era la forma que nosotros veníamos tocando en vivo Entonces un poco lo hicimos No necesitamos hacer partituras y esas cosas Que ahora sí lo tengo que hacer para registrar y demás Pero en su momento fue lo que fluía en vivo Y lo hicimos así Fue sencillo No sé, para mí es un CD que se grabó Sencillamente con buena calidad Pero de una manera sencilla Arreglos simples Sin ninguna cosa rebuscada Y el CD estará No sé, dentro de tres meses Por ahí Es lo mismo Como no tengo experiencia Yo voy avanzando, ¿viste? Entonces vamos viendo Pero se grabó en muy buen tiempo Se grabó en dos meses Que está re bien Por lo mismo que ya lo teníamos preparado desde antes Y bueno, será cuestión de tener un poco de paciencia Pero uno se empieza a poner ansios Pero bueno, en unos meses va a estar Sí, sí, sí Antes de junio yo confío que va a estar No sé, yo no sé De manera común Y ya no sé